Miren lo que hace la samba, solo germina el amor. Miren lo que hace la samba, solo germina el amor. Canta de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Miren lo que hace la samba, solo germina el amor. Canta de alegría, como quiere saltar, alegre bailando, cantando con un corazón. Miren lo que hace la samba, solo germina el amor.